Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más de Grandes Ideas para Pequeños Negocios. Hoy estaremos hablando del Bitcoin, pero tengo un invitado especial. Bienvenidos todos. Hola amigos, soy Henry Aldana, contador público y asesor empresarial. Y pues por los últimos 27 años me he dedicado a ayudar a empresarios a comenzar y tener éxito en los negocios. Pero hoy no voy a hablar mucho de negocios, hoy quiero hablar de lo que está ocurriendo con el Bitcoin. Yo sé que muchas personas se preguntan y para eso pues yo tengo un invitado y le voy a contar a la persona que verdaderamente me ayudó a que hiciera mi primera transacción porque estaba asustado, no sabía cómo hacerlo. Así es que para comenzar yo quiero traer a un amigo y voy a decir que un amigo porque verdaderamente nos hemos hecho amigos, él me ha ayudado, nos hablamos. Y con ustedes amigos, José León. Hola José, gusto saludarte, gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Qué chévere, qué chévere que finalmente hicimos esto. Hola Henry, sí, menos mal que por fin llegamos a poder compartir estas ideas y este conocimiento con la gente. En nuestra comunidad mucha gente todavía no saben qué hacer, no saben qué es Bitcoin, cómo funciona, si es real, si simplemente es algo ficticio o si va a durar o no va a durar. Yo creo que en estos capítulos que comencemos a hacer, pues poco a poco vamos a ir contestando las dudas que la gente tiene y abrigo la esperanza de que esto se convierta en un fórum donde las personas puedan venir y pues hacernos preguntas y poder contestarles. Es que yo soy un estudiante de José y él es como mi maestro, el que me ha enseñado, el que me hizo. Así que antes que nada, cuéntanos un poquito de tu historia, de dónde eres, cuándo llegaste, de dónde eres. Sí, a raíz de la crisis de Venezuela, soy venezolano, a raíz de la crisis tuve que migrar y bueno, llegué aquí a San José, California y cuando llegué aquí a los Estados Unidos en el 2016 me comentaron, me volvieron a comentar y fue cuando estuvo, cuando pasó desde los 4.000 a los 20.000 dólares en menos de un mes. Justamente en esa época, cuando empecé a investigar en el 2016, yo disponía en mi cuenta bancaria de aproximadamente unos 5.000 dólares y el ver que pasó desde 4.000 a 20.000 dólares y yo me quedé afuera, fue la motivación que me dio a no volverme a perder esa subida, a aprender más, a estudiar de este mercado, de esta tecnología nueva y bueno, a partir de ahí ya llevo aproximadamente 4 o 5 años en el mundo del Bitcoin, invirtiendo constantemente y bueno, participando, ayudando a más personas, ayudando a familiares a que se incluyan y vean las bondades que tiene todo el blockchain y el mundo de las criptomonedas. Bueno, hablando de criptomonedas, el blockchain, comencemos, ¿qué es el Bitcoin? ¿Qué es esto famoso de, qué es el Bitcoin? El Bitcoin se genera a partir de los mineros, los mineros hacen la certificación en la blockchain, que es como especie del libro contable de toda esta tecnología donde se registran cada una de las transacciones y a partir de ese trabajo se generan unos feeds, unas comisiones y eso es lo que reciben ellos. Ellos reciben comisiones y aparte de eso, las recompensas por generar un bloque que se genera cada 10 minutos, ellos reciben, actualmente reciben una cantidad de Bitcoins en comisión, en regalo por haber hecho un bloque más. Al día se generan aproximadamente 900 Bitcoins y cada 10 minutos se genera un bloque más. Interesante. Ahora, el blockchain es como el código, ¿no? El código es como una fórmula, como una blueprint, es como un blueprint que se ha creado como una red. Eso es lo que tengo entendido, ¿no? Sí, no. El blockchain literalmente es el libro contable de todas las transacciones. Ahí tienes registro de todo y cualquier persona, como es público, cualquier persona puede ingresar y ver todas las transacciones que se hicieron desde el primer día que se creó Bitcoin. A pesar de que tú puedes ver todas las transacciones, no puedes ver la persona que lo hizo. Quiere decir que el Bitcoin es totalmente anónimo, pero hay un registro. Cada vez que tú compras o vendes o haces una transacción, queda registrada, pero no sabemos de quién o cómo lo hicieron. No sabemos quién es el dueño o quién cobró, quién pagó. Simplemente se ve la transacción anónima. Solamente se ve la transacción anónima. Entonces, ¿qué se requiere para comprar Bitcoin? Ya parte mencionaste, pero ¿qué más se requiere para poder adquirir el Bitcoin? Sí, existen distintas casas de cambio que se llaman Exchange. Si estás en los Estados Unidos, existe la más conocida, la más grande. Se llama Coinbase. Y tú puedes abrir una cuenta con ellos, tal cual como abres una cuenta de Gmail y asocias esa cuenta con tu cuenta bancaria y a partir de ahí ya puedes comprar. Solamente envías dólares y ellos te envían los Bitcoin a una wallet que ellos mismos te generan dentro de su plataforma. Si estás fuera de los Estados Unidos, existen varios exchanges, por lo menos para Sudamérica. Está LocalBitcoin y también está Binance. Hay muchos, muchos, muchos. Sería cuestión solamente de investigar un poco en tu país cuál es el que se adapta a tu moneda y en cuál puedes hacer transacciones con Bitcoin. Ahora, hablaste de un wallet, es como un wallet como este, ¿no? Yo tengo mi wallet, aquí tengo mi tarjeta de crédito, un par de dólares. ¿Cómo funciona un wallet? Sí, tal cual. La wallet es tal cual como la cartera que nos acabas de enseñar. Existen wallets físicas y existen wallets en Internet. Entonces, son wallets digitales. Las cold wallets, son las wallets frías, están desconectadas de Internet y son un poco más seguras. Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas del Bitcoin? Hablemos un poquito de eso, José. Sí, bueno, las ventajas que tiene Bitcoin es que existen solamente 21 millones de monedas. Entonces, según su código, nadie más puede imprimir como lo hacen con el dinero o con el billete tradicional. El billete tradicional, los bancos y los gobiernos son los que disponen de si se imprime o no se imprime y eso genera inflación. Lo bueno de Bitcoin es que en su código se determinó que son 21 millones de monedas que se van a generar. Más de eso no se van a generar. Actualmente hay 18 millones y se cree que se han perdido unos 4 millones entre personas que se han muerto, personas que han olvidado sus claves y son Bitcoins que quedan como en el olvido. Y quiere decir que más o menos tendríamos actualmente como unos 14 millones en circulación de Bitcoin. Esto genera, en vez de generar inflación, genera deflación. Entonces, eso pudiera ser una de las ventajas. La otra ventaja es que puedes hacer transacciones, no importa el país, puedes hacer transacciones con cualquier persona en el mundo sin tener un intermediario como banco. No sé si alguno ha intentado hacer una transferencia bancaria desde un país a otro, pero en el camino hay muchas comisiones que Bitcoin viene a solucionar eso y viene a disminuir esa cantidad de feeds que cobran en estas transacciones tan largas. Claro, y no en todos los países hay, bueno, no en todo el mundo hay bancos, sino en todos los pueblitos hay bancos. Ahora, ¿cómo podemos pagar o usar? Estamos hablando de esto, no sé si ahora el Bitcoin es portable y más líquido y más transferible, fácil transferir. Ahora, ¿cómo puedo pagar, pagar por algo? Supongo que yo quiero comprar algo. ¿A quién le pago? ¿Cómo le pago? Sí, solamente necesitas la dirección de la persona. Existe cuando tú adquieres una wallet, tienes un código QR. No sé si saben cuál es el código QR, es el cuadrito que aparece en las bebidas de refresco, de soda, donde tú pones tu celular y te lleva a una página web. Ese es un código QR y también tienes un código alfanumérico de más o menos 20 dígitos o tal vez un poco más largo. Tú solamente con enviar ese código o escanear el código QR, ya puedes ahí en la interfase de tu wallet enviar o recibir. ¿A todo el mundo, cualquier persona le puedo pagar? Sí, eso es lo bueno de Bitcoin. Existen personas actualmente que no disponen de cuentas bancarias, pero con Bitcoin solamente con tener internet y registrarte en una wallet, ya dispones del poder hacer transacciones. Y cualquier persona que tenga una wallet, que te puede enviar este código, que es la clave pública, puede recibir y puede enviar Bitcoin desde cualquier parte del mundo en cuestiones de 10 minutos. Ya, ahora, cuando tú abres, es como abrir una cuenta bancaria, no abrir un wallet, es como abrir, tú abres tu wallet. ¿Tienes que poner dinero o simplemente abres una para poder recibir? No tienes que tener dinero ahí. No tienes que tener dinero. Al principio lo abres tal cual como abres un correo Gmail, pones tu nombre, pones una clave. Ellos te generan unas 12 palabras claves. Esas 12 palabras claves es la semilla. Ya que como no depende de nadie, no depende de un banco, no depende de una institución, tú eres el dueño de tu dinero, de tu cuenta bancaria. Y cuando te dan esas 12 palabras, si se llega a perder, nunca podrás recuperar los fondos que hay dentro de esa cuenta, de esa wallet. Entonces, tú como te conviertes en el custodio principal de tu dinero, te generan esas 12 palabras y tú deberías conservarlas de manera, mi recomendación es que la copien en un papel y la pongan en un lugar seguro para conservarlas, para poder tener acceso a la wallet. Ahora, ¿qué compañías ahorita famosas han decidido aceptar bitcoins en el mundo y que probablemente las podemos mencionar? Sí, bueno, Tesla acaba, hace unos días acaba de comprar 1.500 millones de dólares en bitcoin. Los compró aproximadamente en el rango de los 43.000 dólares de precio de bitcoin. Eso nos da mucho que decir y mucho que esperar. Si ya una compañía del nivel de Tesla hace una inversión tan grande, nosotros deberíamos, yo creo que nosotros deberíamos ver cómo, deberíamos asumir de que ellos están viendo algo más que nosotros, que somos simples empleados del mundo tradicional. Ellos han visto que esta tecnología se puede mantener en el tiempo y es una tecnología que puede conservar el valor de tu trabajo. A raíz de esto que ha venido de la pandemia, los gobiernos han generado algunas ayudas, han impreso dinero y han generado una inflación que no la hemos visto todavía, pero que los expertos predicen que pudiera venir dentro de poco y pudiera pasar de un 3%, que ha sido tradicionalmente la inflación, a un 15%. El hecho de que estas compañías entren, a mi punto de vista, da a entender de que ellos quieren salvar y salvaguardar el dinero que han generado de esta inflación. Quieren invertirlo en un instrumento financiero que le permita conservar el valor que en algún momento tuvo y no devaluar, sino perder su poder adquisitivo con la inflación que algunos expertos están esperando. Se dice que detrás de esta entrada de Tesla al mundo del Bitcoin, pudieran venir las próximas compañías grandes que pudieran venir. Miren, uno de los nombres que se ha comentado ha sido Oracle, también Apple y compañías como Disney y compañías como Starbucks también están intentando entrar. Hay muchísimas compañías grandes que están desarrollando, como Amazon, están desarrollando tecnologías en la blockchain, pero hasta ahorita no han ingresado directamente. Tesla acaba de decir que puede, ellos pueden, en un futuro bien cercano, van a recibir Bitcoins como medio de pago para comprar sus Tesla, sus carros, los vehículos. Esto mismo pudiera pasar con Amazon. Amazon pudiera venir detrás y vender sus productos con Bitcoin. Una de las cosas que pasó recientemente es que PayPal empezó a aceptar Bitcoin, o sea, empezó a vender en su plataforma Bitcoin. Esto quiere decir que, no sé si ustedes conocen, que hay una plataforma que se llama eBay, y las transacciones de eBay se hacen a través de PayPal. Esto quiere decir que, indirectamente, eBay está aceptando Bitcoin para sus compras, indirectamente. Y tras esta noticia, tras esta acción, desde mi punto de vista, creo que falta muy poco para que Amazon se anime a entrar. Y Amazon es una de las compañías más grandes y tiene miles y millones de clientes detrás. Y si ellos llegaran a dar este paso, la adopción se convertiría en algo común, el pago de Bitcoin para bienes y servicios a nivel mundial. Y creo que vamos hacia allá. Estamos en progreso. Estamos caminando. Y muchas compañías han dicho que se puede hacer. Creo que Starbucks también había comentado con alguna compañía que iba a poder aceptar Bitcoin para la compra de los cafés. Entonces, son pasos que se han ido dando en el mundo de la adopción de esta tecnología como una adopción, como un medio de pago común. Claro. Actualmente, solo en el mundo del Bitcoin estamos el 1% de la población mundial. Cuando lleguemos, por ejemplo, somos el 1% de la población mundial usando Bitcoin. Y el precio del Bitcoin está en 48 mil por Bitcoin. Quiere decir que cuando lleguemos a un 5% o a un 3% de la población mundial, ¿qué precio tendrá? Es por eso que para mí es una inversión. Estamos en el principio de la época del Bitcoin. Y muchas compañías grandes como Tesla, como les comenté, como Apple, como Amazon, están muy cercas de entrar. Y el hecho de que solamente existan 21 millones de Bitcoin y vengan compañías tan gigantes como Tesla o Apple y pongan su dinero ahí, quiere decir que tu dinero, tu inversión se va a revalorizar y va a subir. Este, actualmente estamos en el principio de la adopción del Bitcoin y tenemos todavía oportunidades de aprovecharnos y agarrar una tajada de esa transferencia de riquezas que estamos a punto de ver en unos 10, 5 años que vienen. Quiere decir que hay, bueno, yo veo gente que están comprando y vendiendo, pero también, pues, yo no estoy haciendo eso, simplemente la primera transacción la hice contigo. Bueno, tú me ayudaste a hacerla, me ayudaste a conectar mi wallet, a ser la primera de probar, a mandar de Coinbase a mi wallet. Wallet, sí. Sí, definitivamente, y todavía no he hecho nada porque todavía no quiero regarle y mandar el dinero a otro lado. Sí, es algo bien delicado, porque en este caso no es algún banco grande que tú puedes llamar y decirle, mira, me equivoqué, por favor, ayúdame. No, aquí tú eres el banco, aquí tú eres el banco y tú tienes que asumir los riesgos que existen, que están implícitos, es que personas mucho más inteligentes que nosotros en el mundo de las computadoras pudieran accesar a tu computadora y quitarte los Bitcoins. Pero para todo esto existen ciertos pasos de seguridad que tú solamente conseguirlos protege tus inversiones. Ahora, ¿es peligroso que te lo puedan robar? ¿Es posible que te puedan robar tus Bitcoins? Existe la posibilidad, si no tienes cuidado y no sigues algunos pasos de seguridad, por ejemplo, tener resguardado tus 12 palabras claves, tu semilla, tenerlas resguardadas afuera de Internet, afuera de tu computadora, afuera de tu teléfono, pudiera ser una ventana para los hackers. Si tú agarras y las 12 palabras te da flojera escribirla en un papel y guardarla afuera de Internet, pudiera ser que un hacker entre tu computadora y vea la foto que tomaste de las 12 palabras clave, acceda a tu wallet y, por supuesto, te quite los Bitcoins. Existen varios pasos, varios pasos de seguridad que uno pudiera seguir y son sencillos, no tienes que ser un experto en computadora, no tienes que ser un hacker tú también para poder esconder los Bitcoins. sencillos pasos, pudieras conservar la seguridad, por ejemplo, no conectarse en una red Wi-Fi pública. O sea, no es que vas a ir a un parque, vas con tu computadora y te vas a poner a ver tu wallet y hacer compras y ventas en un lugar público donde pudieras abrir una ventana para que algún hacker entre a tu computadora. En tu experiencia, como, no, como le llamas, como Bitcoinero, como, ¿cuál es? Entusiasta, entusiasta de Bitcoin. ¿Qué impacto te gustaría hacer tú como un experto, voy a decir, de Bitcoin? ¿Qué mensaje le darías a nuestra comunidad? Sí, bueno, el impacto sería el mismo que he hecho con mi familia. A mi familia he visto una oportunidad de inversión, se las he presentado, donde ellos pueden obtener y agarrar una tajada de esta nueva tecnología que está creciendo y que se proyecta de que en el 2021 llegue a los 100.000 el costo por Bitcoin. Entonces todavía, y siendo conservador, llegaría a los 100.000 a finales de año. Entonces, es algo que les he presentado a familiares y que también me gustaría presentarles a personas que tengan poco conocimiento y quisieran adquirir el conocimiento de cómo comprar, cómo vender, cuáles son los pasos que hay que seguir para comprar, si se les complica ayudarles de alguna manera. Ha sido lo mismo que he estado haciendo, ayudando a amigos y familiares, a invitarlos a que participen de esta tecnología que está en pleno crecimiento. Todavía no ha llegado a su punto máximo, tal como esta tecnología es como cuando empezaron los celulares. Al principio los celulares eran un poco complejos, muy pocas personas tenían celulares y era para un grupo muy reducido de personas. Actualmente, creo que la mayoría de las personas tienen entre uno y dos celulares y es algo muy sencillo. Pero ya en ese punto, cuando lleguemos a que ya sea muy común el mundo de la blockchain y de las criptomonedas, cuando sea muy común, ya no va a haber tanto la volatilidad que existe actual y que podemos aprovechar para generar un poco de riqueza. Entonces, ahora le llaman el nuevo oro, ¿no? El nuevo oro digital. Sí, algunas personas le llaman el oro digital por sus cualidades, ¿no? Que son 21 millones de monedas que solamente se van a generar a diferencia del oro que Robert Kiyosaki le dice que es el dinero de Dios porque es natural, es un mineral natural, una piedra que se encuentra en la naturaleza y Robert Kiyosaki lo denominó como el dinero de Dios y ahora también denomina Bitcoin como el dinero del pueblo y algunos otros lo han denominado como el nuevo oro digital ya que tiene una cantidad limitada y mientras más oferta haya, más personas hayan queriendo comprar, existan, muchas más personas existan queriendo comprar Bitcoin ya que el suministro es limitado, el precio va a aumentar en el tiempo. Claro. Ahora, hay mucha gente que dice, no tengo suficiente dinero para invertir. ¿Qué pueden hacer las personas que tienen poquito dinero para comenzar? Sí, bueno, cualquier persona con cualquier cantidad de dinero pudiera entrar. Tú puedes comprar Bitcoin desde un dólar hasta la cantidad de millones que tiene Tesla para entrar. No hay limitantes en el precio de la compra. Algunas de las cosas que yo pudiera recomendar para comprar Bitcoin, hay mucha gente que me dice, sí, pero ¿cómo haces tú? Tú, compañeros de trabajo me dicen, ¿cómo haces tú para invertir? Si nosotros vivimos al día y casi no nos alcanza. Lo primero para mí, desde mi punto de vista, es hacer una estructura de costos, ver cuánto cuesta tu vida, cuáles son tus gastos diarios, pones en una lista, pones todos tus gastos de renta, pones tus gastos de teléfono, de carro, de aseguranza, todos los gastos comunes que tienes y empiezas a ajustar, a reducir, a buscar y ajustar esos números. Y entonces siempre, siempre vas a tener la posibilidad de tener un excedente y ese excedente dedicarlo a la inversión. Actualmente yo invierto mensualmente y es algo regular como que si estuviera pagando el crédito de un carro o el crédito de una casa, siempre me obligo y es prioridad antes de salir a gastar el dinero para mí en lo personal, en mi economía familiar, es invertir, hacer los pagos de las compras de Bitcoin mensualmente, constantemente. Bueno, qué chévere. Bueno, oye, para hacer el primer, la primera sesión, para hacer la primera sesión que estamos haciendo para hablar de Bitcoins, creo que ha sido extraordinario. Verdaderamente creo que nuestra comunidad, nuestros seguidores, nuestra tribu, creo que va a estar contento de que estamos también, no solo en la parte tributaria y en los negocios, sino también llevando esta información a las personas que a lo mejor les puede ayudar porque vieron este video y nos escucharon. Así es que, oye, te agradezco, José, por compartir contigo, con nosotros. Oye, José, te agradezco por compartir con nosotros esta información y abrigo la esperanza de que tal vez hagamos una sesión enseñando cómo hacer una transacción en Coinbase o en un wallet para que la gente va a ver que es fácil. Porque yo también, y a pesar de que soy contador público y que sea, supuestamente, sea de finanzas y que sea de tecnología, estaba totalmente ciego e ignorante en esta nueva tecnología. Así es que muchas gracias por compartir este día con nosotros, esta información y abrigo la esperanza de que este canal se convierta en tu casa y la casa de todos nuestros seguidores. Bueno, nos vemos en el próximo video.